Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma nada, nada ha cambiado. Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Y las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad. Recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad. Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días. Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías. Y luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti. Tomándola contra mi pecho, digo, otra, otra Navidad sin ti. Y las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad. Recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad. Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad. Recuerdo el día que te perdí. Recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad. Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. Feliz Navidad. Recuerdo el día que te perdí. 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 Recuerdo el día que te perdí.